Hola, soy Javier Valdivia. Nuestro tema de hoy, fiesta de la alpaca. Alpaca fiesta es el festival alpaquero más importante a nivel mundial. El chacu es un método antiguo que consiste en el apresamiento de vicuñas. Con el objetivo de mantenerlas unas horas en cautiverio para poder esquilarlas. Así se aprovecha la fibra de vicuña sin alterar su población, comportamiento y capacidad de reproducción. Luego, se realizó el pago a la tierra. Vínculo con la naturaleza de respeto. La esquila, es el proceso por el cual se corta y separa el bellón o conjunto total de fibra que cubre a la vicuña. Entre los bellones, tenemos el manto que es la fibra que se encuentra en el lomo y los flancos. Y las bragas, en la región pectoral, extremidades y cabeza. Seguidamente se realizó un baile de agradecimiento a la tierra. Se visitaron las plantas industriales y se realizaron conferencias. Vista de los stands en el complejo de Cerro Juli. Aquí también se llevó a cabo el concurso de alpacas. El cierre del evento se llevó a cabo en los claustros de la compañía. Con un desfile de modas espectacular. Si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y compártelo. ¡Gracias!